¿Os dais cuenta de que todo esto no es una broma? Dentro de no mucho no habrá océanos para nadar, bosques para visitar, ni siquiera un país donde vivir. ¿Os dais cuenta de que todo esto lo hacemos por ti y por todos? No tiene residuos porque daña la atmósfera y causa perforaciones que dejan pasar los rayos ultravioleta. La atmósfera es perjudicial para el cambio climático porque matan a tiburones y con eso hacen sopa de aleta de tiburón. Cada año se arroja una gran cantidad de basura a los mares y océanos y muchas especies mueren. Han lanzado tantas basuras que se ha creado una isla de plástico y no, no es nada bueno. Por favor, dejen de lanzar basura al mar. Afecta a los bosques por las temperaturas elevadas que producen incendios. La contaminación por plástico ha producido efectos adversos sobre la vida silvestre. Ha afectado negativamente a los terrenos, cursos de agua y océanos.